Los LHD, siglas de plataforma de aterrizaje de helicópteros, es un concepto relativamente nuevo de buques de proyección estratégica. Son la variación de los antiguos portaaviones de bolsillo adaptados especialmente para operar con aeronaves de ala rotatoria, aunque unos pocos también pueden embarcar algunos modelos de casas especiales, diseñados para despegar en pistas cortas y aterrizar de manera vertical, usando sus propios medios tanto para elevarse en el aire como para descender. Con el desarrollo de nuevas versiones, sus capacidades se han visto aumentadas, incluyendo entre sus facetas, además de la proyección aérea, también la anfibia, gracias a la incorporación de diques inundables desde los cuales pueden partir las lanchas de desembarco en dirección a la costa. Dada las capacidades de este tipo de buques y la reducción de precio en comparación con otro tipo de porta aeronaves, su uso se ha visto extendido en los últimos años gracias a este perfil de emisión amplio y costo reducido en comparación con otros tipos de buque dentro de su rol. Para calificar en este top, puntuaremos de manera preferente la capacidad de carga del buque tanto de aeronaves como de vehículos y personal, puesto que esta es la principal de sus misiones, atendiendo también a otros aspectos igualmente importantes como sistemas, rango de alcance y funcionalidad general del diseño. Para simplificar la lista, tendremos en cuenta únicamente las clases más recientes actualmente operativas de las diferentes armadas que trabajan con este tipo de buques. El quinto lugar es para el bistral francés. Es la primera clase de este tipo de buques para la armada francesa, donde existen tres unidades en servicio activo, introducidas a partir de 2005. Muestra unas medidas de 199 metros de largo o eslora y 32 de ancho o manga. Tiene un desplazamiento de 21.300 toneladas con una propulsión diésel que arroja una potencia total de 20.400 caballos, ofreciendo al buque unas velocidades máximas de 18,8 nudos, la más baja del top, pero con una autonomía elevada de 10.800 navegando a velocidades de crucero. Emplea sistemas nacionales de la contratista, tales como los radares MRR-3 y ReBN-38, que ofrecen al barco una cobertura radar de 300 kilómetros en el aire. Su hangar, de una sola cubierta, tiene unas dimensiones de 1.800 metros cuadrados, con capacidad para embarcar hasta 16 helicópteros, 20 vehículos blindados menores y 450 soldados para el desembarco. Dispone de un dique inundable para la proyección de tropas y dos elevadores paralizados de sus helicópteros. Está defendido por sistemas CIWS-SIMBAT, que son una adaptación a este tipo de roles de los misiles Mistral, que son incluidos en soportes dobles a lo largo del lateral del buque, además de otras estaciones de arma del calibre 20 milímetros y ametralladores de 7,62. Esta clase se encuentra también en servicio en la Armada Egipcia, dos modelos que inicialmente iban a ser para Rusia, pero acabó retirándose de la compra a la mitad de su producción. El cuarto puesto es para el porta helicópteros clase Dokdo, de Corea del Sur. Es un buque de clase única, aunque de carácter inicial se planeó la construcción de tres unidades, proyecto que ha sido abandonado por Corea del Sur en favor del desarrollo de una nueva clase para complementar a este porta aeronaves denominado proyecto LPX-2, que plantea la construcción de un buque mayor con capacidad para operar también los F-35B. Volviendo al Dokdo, sus medidas son de 199 metros de largo o eslora y 31 de ancho o manga, lo que le convierte en el más pequeño del ranking. Su cubierta de vuelo cuenta con dos ascensores, alberga una moderna propulsión tipo Kodak que ofrecen unos ratios de potencia elevados de 41.600 caballos para desplazar las 19.000 toneladas plenamente cargado de este buque a unos máximos de 23 nubos. emplea sistemas igualmente de origen francés, pero en este caso modelos diferentes que los presentes en el buque galo visto anteriormente. Su radar principal es un Smart L complementado por un MW08 que arrojan un rango máximo de detección de aeronaves a 480 kilómetros de distancia. Tiene una capacidad de embarcar alrededor de 10 helicópteros, 25 vehículos y 700 soldados de asalto anfibio. Cuenta con un dique inundable desde el que operan sus aerodeslizadores, lo que habilita las capacidades de este conjunto para llevar a cabo desembarcos relámpago. Está protegido por sistemas de defensa tipo CIWS avanzados como los RIM 116 y convencionales como los Gold Keeper. La tercera posición es para la clase Izumo, japonesa. Esta serie de dos unidades son los buques más grandes construidos para la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Desbancando a los anteriores clase Hyuga, muestra unas dimensiones de 248 metros de largo o eslora, 38 de ancho o manga con un desplazamiento máximo de 26.000 toneladas. Su propulsión no tiene comparación con ningún otro modelo del top, puesto que este buque japonés emplea la cifra de cuatro turbinas de gas que arrojan una potencia total combinada de 112.000 caballos, superando con mucho todos los modelos del ranking y ofreciendo al barco unos ratios de velocidad máxima de 30 nudos. Aunque en capacidad de carga no se haya tan provisto, puesto que puede operar con un máximo de 14 aeronaves y embarcar 500 efectivos para labores de proyección estratégica. Emplea dos ascensores para situar sus helicópteros en cubierta, uno de ellos exterior a la pista. No cuenta con dique inundable, por lo que no admite vehículos para sus operaciones de proyección de la fuerza anfibia. Su infraestructura de sensores alberga equipos de origen nacional, como la serie de radares FCS-3 en sus modelos 50, 20 y 28, que ofrecen un rango máximo de 220 kilómetros de visión para seguir hasta 300 elementos en el aire. La Armada Nimpona se encuentra inmersa en la reconversión de uno de sus portahericópteros a portaeronaves de tipo STOVL, adaptado para los F-35 Lining en su versión B. El segundo lugar es para el L61 Juan Carlos I, asignado en el 2010. Es el buque más grande y de mayor tonelaje construido nunca para la Armada Española. Tiene unas medidas de 213 metros de largo o eslora, 32 metros de ancho y desplaza, con una propulsión diésel eléctrica y gas de 30.000 caballos. Un peso total de 26.000 toneladas a unos máximos de 21,5 nudos, con una autonomía de 9.000 kilómetros a velocidades de crucero. Disfruta de una gran capacidad de carga, con un espacio total disponible de 3.046 metros cuadrados repartidos en dos cubiertas que pueden ser configuradas con helicópteros y casas de despegue vertical y vehículos. Este espacio se traduce en una ala aérea embarcada que puede llegar hasta las 30 aeronaves, 12 casas de aterrizaje vertical y 18 helicópteros, 46 tanques U, 88 blindados anfibios y 900 soldados de desembarco. Para su despliegue, cuenta con dos elevadores para transportar las aeronaves a su cubierta de vuelo y un dique inundable para el despliegue de sus lanchas de desembarco que pueden transportar todo tipo de vehículos, como medios tácticos, anfibios, de artillería y hasta carros de combate. Su infraestructura sensorial se compone de un grupo de sistemas de origen nacional, como son el radar aéreo Lanza N y el Aries Naval de Indra, que arrojan un radio de detección de 500 kilómetros en el aire. Este buque ha sido exportado a Turquía y Australia, con un total de cuatro buques construidos de esta clase. Este modelo ha experimentado una serie de contratiempos en su grupo motriz, relacionados con sus propulsores asimutales de Siemens, que embarca este porta aeronaves, lo que ha obligado a desplazar al buque español al dique seco para iniciar el proceso de reparación, que puede pasar incluso por la sustitución total de las piezas afectadas. Desde el punto de vista defensivo, se muestra algo desprovisto, contando únicamente con cañones convencionales para su defensa, aunque la Armada Española trabaja para incorporar los sistemas defensivos de Punto Cartago franceses. En lo alto del podio se encuentra la clase América, es la nueva serie de buques de asalto anfibio de la Marina de los Estados Unidos, que plantea la construcción de 11 unidades, siendo la primera de ellas introducidas en 2014. Son los buques más grandes y pesados del top, con unas dimensiones de 276 metros de largo o eslora y 32 de ancho o manga, además de un desplazamiento de 45.500 toneladas, para lo que cuentan con un grupo motriz de tipo diésel eléctrico y gas, que genera una potencia de 70.000 caballos, impulsando al buque a velocidades de más de 20 nudos. Su capacidad de transporte es también la más elevada de la lista, aunque por muy poco si nos referimos a su ala aérea, pudiendo desplazar un total de 31 aeronaves, máximo 20 F-35B y una dotación de desembarco de 1.600 soldados, lo que los convierte en auténticos cuarteles flotantes. Dispone de dos elevadores situados de forma exterior a la pista, lo que hace que no detraigan metros a su cubierta de vuelo. Cuenta con sistemas SPQ-9 y USG-2 para el control del tráfico aéreo, que ofrecen cobertura hasta un máximo de 500 kilómetros. Está defendidos por sistemas RIM-116, lanzadores C-Sparrow y sistemas CWS convencionales, para asegurar una protección completa del buque. Dado que es un top 5, nos hemos visto obligados a dejar fuera a otros modelos de buque de asalto anfibio, por razones de modernidad o carga. Aunque el que no aparezcan en el top no significa en absoluto que sean malos buques, como por ejemplo la clase San Giorgio italiana, que pese a presentar una capacidad de almacenamiento de vehículos más alta que muchos de los países antes vistos, algunas razones que competen a su planteamiento práctico, como puede ser la ausencia de lavadores para sus aeronaves y la elevada antigüedad en comparación con el resto de los modelos del ranking, son motivos suficientes como para que haya resultado excluido de esta comparativa. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenidos. Haznos saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca de cualquiera de estos modelos, o si para ti la posición de alguno de ellos sería diferente. Nos vemos en el próximo vídeo con más tecnologías de defensa y ciencias geostratégicas.